¿Qué es Lipoescultura? Lipoescultura es un procedimiento quirúrgico que se realiza para mejorar el contorno corporal. Realmente recibe muchos nombres, Lipoescultura, Lipólisis, Liposucción, Lipoplastia, Lipoáser, Realmente tiene muchos nombres, pero el objetivo es el mismo, sacar la grasa de zonas localizadas para mejorar el contorno corporal. Pues realmente cualquier paciente que tenga grasa localizada, que no tenga una enfermedad de base que lo impida. Por ejemplo, alguien con enfermedades de coagulación, alguien con enfermedades autoinmunes no son candidatos ideales para este procedimiento. Pacientes jóvenes sin enfermedades de base son aptos. Lo mismo, no es ideal hacerlo en pacientes muy obesos, porque esto nos va a aumentar el riesgo de complicaciones. Yo creo que es un tratamiento que tiene mucho éxito, como cualquier tratamiento en la cirugía o en la medicina estética, siempre y cuando hagamos un buen diagnóstico y escojamos bien a nuestros pacientes. El resultado que se obtiene es mejorar el contorno corporal. Entonces, si la paciente está buscando tener una cintura más pequeña, ojo, y su estructura ósea lo va a permitir, eso lo vamos a lograr, disminuir el tamaño de las piernas, de los brazos, del abdomen, porque lo que vamos a hacer es retirar el exceso de grasa. Pues la preparación, lo más importante es que el paciente tenga claro que es un procedimiento que se quiere hacer. Eso es lo más importante, que es el paciente quien realmente define que se quiere operar. Uno ve en consulta que muchos pacientes acuden porque el novio, el esposo, la amiga, o porque está de moda, y eso no es la idea. La idea es que uno esté convencido de lo que está buscando. Hay que tener una valoración previa, definir que es un candidato apto, que no tiene ninguna enfermedad de base, que nos pueda poner en riesgo el bienestar del paciente. Y básicamente, si eso no es necesario hacer dietas, ni masajes, ni cosas previas, no es necesario. Este es un procedimiento que se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer con anestesia local, con sedación, con anestesia general. ¿Con anestesia local a qué me refiero? Si voy a hacer una lipo de papada, por ejemplo, pues no vale la pena someter al paciente a una anestesia general. Si voy a hacer una lipo de brazos, no vale la pena someter a un paciente con anestesia general. La diferencia con anestesia general y con sedación es básicamente gustos de anestesiólogo y paciente. Pero el resultado es lo mismo. Se puede incluir tecnología últimamente, o está de moda utilizar el BASER o LASER o el PLASMAJET, que son tecnologías que se pueden utilizar en ciertos pacientes para mejorar resultados. Por ejemplo, el BASER o BASER se puede utilizar en pacientes que han tenido cirugías previas y con eso vamos a mejorar el aspecto de la piel. Va a ser mucho menos traumático.